...general de Emilio Moriones y todo el equipo de Canal Verde. Mueve empleados, mueve el gallego, ya comienza aquí a rodar la pelota en el parque Carlos Guerrero. Se va habilitado, se viene Iván Gómez, solo por aquel lado tiene tiempo para frenarla. Sí, a ver qué hace Gómez, mete el centro al área, lo tuvo. Y Swing la hace rebotar en escala y le queda nuevamente el número 3, gira hacia el medio para aferrar. Santos al gol. Y Balones Gómez lo manda a correr a Kimay Marín, se trastabilla Castro Marín, penal. Penal para Ferro. Da la orden Nicolás Moreno, le va a dar Marín. Va Kimay a darle esa pelota, paso lento Marín, gol. Gol. De Kimay Marín, y ahora va por más. Pelota para Ferrara, Marín. El otro pasó Swing, se viene Dionisio, mete el centro al área, pasado para Gómez. Sale bien el número 5, la cambia, todo hacia la izquierda aquí, aparece ya, Jonathan Pena. Se viene el número 11, a ver qué hace Pena, la puntea para Ferrara, mete el taco para Pena. Y qué hace Jonathan, Santos, Kimay, y arriba. Suárez, buchazo largo, buscándolo a Marín. Buena pelota para el 10, la puntea hacia adelante, Marín. A ver qué hace Kimay, mete el centro atrás. Ah, bueno, otra vez. Marín, le va a ganar la puntea a Ducasse, sí, le ganó muy bien Marín. Se mete al área Kimay, la puntea para Ferrara. En esos dos, en el grupo 1, y los primeros tres, en el grupo 2 y 3. Kimay y Marín con el centro al área, se le escapa Santos en dos tiempos. Sí, el carbonero, pero bueno, la segunda aproximación del equipo de Bolívar. Pena, falta. ¿Dónde? ¿Dónde fue la falta? Bueno, zurda, le queda por el otro lado a Pena, habilitado. A ver qué hace Jonathan adentro del área, va a meter el centro para Ferrara, pasado. Le queda ahora Sánchez. Federal amateur, un abrazo grande a Leo Barrio Nuevo, eh. Que nos acaba de informar que en la sub-15 ganó el bat. ¡Alvarez! Pérez al córner. Otra vez con Sánchez, pero recupera aquí la pelota, va re nechía para Pichirilo. Le comió bien Duarte y este es Marín. La puntea es adelante para Ferrara. Ahí está. ¡Gol! Hizo muy bien, viene el centro al área. Rechaza, ha mordido Castro. Pelea Ferrara, le queda Vidal. Bueno. Suárez, el que mete y traba ahí es Duarte. Pelota de Ramón Sánchez, habilitado, sí, habilita el escano, sí. Y se viene Ferrara por el tercero, Santos. Enzo terminó de salir. No. Pelota nuevamente para Sánchez. Hacia atrás con Vivas, va a meter el centro del loco al área. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Yo te digo que si hay que elegir una figura más allá de los goles, me quedo con el 5 de Ferro. Pelota larga para Fernández. Ahí está. Se viene, esquivando por el descuento. ¡Herrera! Se va a abrir esa pelota sobre el área de Píriz. Suárez con el centro al área pasado. ¡Opsay! Marca el asistente número 2, Martín Apalá. Le queda ahora la pelota Herrera. Herrera para Blanco. Cuando el árbitro del partido, Nicolás Moreno, indica que a los 45 exacto del segundo tiempo ha terminado el partido aquí en el Parque Carlos Guerrero. El equipo de Mauricio Peralta, el carbonero, le ha ganado empleado de comercio por 3 a cero con aquellos goles de Kimay Marín de penal a los 13 de la primera etapa. Y después, un doblete de Lorenzo Ferrar a los 14 y a los 27 del segundo tiempo. El equipo de Mauricio Peralta se ha clasificado a los cuartos de final de la Unión Deportiva Regional. Sí, señor.